Hola, bienvenido a mi canal. Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción I Wanna Dance with Somebody, de Whitney Houston. Empecemos. La canción habla sobre una persona que está buscando una conexión emocional y un sentido de alegría en su vida. La primera parte de la canción describe el paso del tiempo y la oportunidad de superar sus tristezas. Aunque ha estado bien hasta ahora, siente que la luz del día le muestra cómo se siente realmente, especialmente cuando cae la noche y la soledad se hace presente. La canción se centra en el deseo de bailar con alguien y sentir el calor y la emoción que eso conlleva. El estribillo repite varias veces que la persona quiere bailar con alguien que la ame. Hay una mención de haber estado enamorado antes y haber perdido el sentido de las cosas, pero ahora está buscando a alguien que esté dispuesto a arriesgarse por un amor intenso y duradero. La canción enfatiza que la protagonista quiere bailar con alguien que le haga sentir bien y amada. A lo largo de la canción, se reitera este deseo de compartir momentos felices y emocionantes con alguien especial. El final de la canción incluye llamados a bailar y se enfoca en la idea de querer bailar con alguien que ame a la protagonista. En general, la canción trata sobre la búsqueda de la felicidad, el amor y la conexión emocional a través del baile y la compañía de alguien que ame a la persona. Hemos terminado. Gracias por ver el video. Te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin